Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julieta Mioa y vamos a reaccionar a Chile-Ecuador. Vamos a ver el resumen. Yo no lo vi, pero obviamente sé que ganó Ecuador 2 a 0. Y Chile tenía la posibilidad de escalar y por el momento quedó afuera. No sabía si está en la zona de repechaje o ni ahí, o ni eso, porque me parece que Colombia entra en la de repechaje. Pero está muy complicado, más que nada por los partidos que le quedan a Chile. Porque creo que le queda contra Argentina, contra Bolivia, en Bolivia y contra Brasil. O sea que la tiene un poco complicada Chile, pero bueno, nunca hay que subestimar a los chilenos. Veamos qué tal. ¡Gol! 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 ¡Decuador, Pervis, Estupiñán! Minuto 8 del primer tirón. Roberto Carlos. Toda la cara externa, pie izquierdo. Lindo gol. Ahora, ¿quién estaba callando el... el jugador de Ecuador o sea, porque si está cayendo la tribuna de Chile eso es amarilla mínimo el rebote no le queda y termina rechazando Medell a guarda Maripan cierra alta, al centro que viene cierra alta para ganar de cabeza atención, Marga entra al tiro libre acá está Mena Bravo, el corre ahí está, entrada no puede controlar queda para el rebote Alexander Domínguez larga la salida del arquero, atención con esta atención con el tral del balón Eduard Preciado el toque para Moisés Caicedo y lo puede liquidar Caicedo ¡Gol! 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 de Ecuador y la selección argentina está en Qatar 2022 mundial cuatro fechas antes y no habiendo jugado cinco partidos increíble la cantidad de técnicos argentinos que hay en cada selección o sea Ecuador Paraguay Perú no, en Perú no, en Perú no sí, en Perú sí pasa que el de Paraguay también el anterior también es argentino por eso me quedé y no sé no sé quién más capaz se me está perdiendo a alguien pero un montón de técnicos argentinos de acá al final impresionante después de haber sufrido tantas eliminatorias definiendo en última fecha o en el cierre de las mismas también hubo otras que fueron de pasajes más tranquilos pero se nos va el partido le pasó todo a Chile en lo negativo esta noche se ha clasificado la Argentina ha ganado Ecuador 2 a 0 con aquel gol de Pervis Estupiñán Chile dará el batacazo se clasificará incluso con los partidos difíciles que les queda no se sabe veamos me da mucha curiosidad ustedes qué opinan me dejan acá se clasifica no se clasifica se clasifica Uruguay está todo muy peleado la verdad la zona de repechaje y todo eso sacando sacando creo que Paraguay que ya está medio lejos Venezuela después todos los demás están parejos no se ustedes díganme acá su opinión y nos vemos chau